Oigan, y otro tema importante para estar preparados en este asunto de sismos o desastres naturales es tener todo lo que necesitas en un mismo lugar. Por eso, varias autoridades, sobre todo aquí de la ciudad, han recomendado a la gente preparar una mochila de vida. Septiembre para muchos mexicanos significa la temporada más intensa de temblores. Sin embargo, de los 86 sismos considerados grandes desde 1900, diciembre acumuló 12, septiembre tiene registro de 11 y junio 10, según datos del Servicio Sismológico Nacional. Anualmente se producen más de mil temblores, pero la gran mayoría son de bajo impacto. Hemos tenido sismos en 7 de septiembre, en 12 de septiembre, o sea, sí se ha generado, hemos tenido mayor impacto. Pero también es importante entender que la tierra se mueve, la tierra tiene que liberar energía todo el tiempo, entonces hay sismos todos los días del año. Entonces, solamente al año hay entre mil y mil doscientos sismos, y no es que muchos más, pero solamente el 1% puede generar algún tipo de movimiento brusco, que es más perceptible, que pueda generar algún daño. En México se han presentado sismos de intensidad alta que producen daños a la población, como los del 2017-1985. Pero, ¿qué tanto aprendizaje o preparación nos han dejado para enfrentar de mejor forma estos fenómenos naturales? Sí, sí, por supuesto, es que ya con el temor que nos dio ese temblor, pues lógicamente tenemos que tomar ciertas medidas de precaución. Por ejemplo, nosotros no teníamos asegurado nuestro departamento contra temblores, ya lo hicimos. Se supone que debemos de estar, pero pues siento que muchos no, creemos que todo está tranquilo, pasa el miedo, el susto, y ya, pero sí debemos de estar preparados, yo digo que es muy importante. Ahora sí es lo que Dios diga, ¿qué hace uno? Se corre uno para la calle, un cable, un vidrio, ya nada más esperar. Y aunque estos eventos naturales no pueden predecirse, es indispensable que la población cuente con una mochila de vida lista en caso de un fenómeno natural, como los sismos, huracanes o inundaciones. Esta debe contemplar documentos oficiales como actas de nacimiento, pasaportes, escrituras, alimentos perecederos, medicamentos, entre otros. Una lámpara que es básica, una lámpara, también, por ejemplo, las navajas, estas multiusos, son importantísimas, tienen muchas herramientas, un radio de pilas, es importante que las pilas las tengan fuera, para que no se gasten, las pilas auxiliadas que ahora las encuentras en todos lados, pues artículos de higiene, artículos ahora de sanitización, gel, cubrebocas, si tienes, por ejemplo, que es muy importante si alguien padece una enfermedad que tenga que ser atendida de manera diferente, contemplar esos medicamentos. Y ahora, también es importante contemplar el alimento para tus mascotas. Los cursos de capacitación en protección civil son fundamentales para disminuir riesgos entre la población. Las alcaldías otorgan talleres gratuitos para que la población esté mejor preparada. Verónica Macías, Heraldo Media Group.